Ah, ¿cómo dice? Vamos a beber ¿Cómo es que dice? Pa' la noche, pa' que te olvide de él Más duro Y subió una foto banqueando conmigo Para que vea que yo duele por ti Si tu marido no te quede Y viene arriba Y viene arriba Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche es tuya Porque sin la botella aquí no va a estar Baby Porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche es tuya Si no te quiere Y yo te saco aparte Dile que sé cómo te dejé de engañarte Tú estás buena No estás pa' matarte Sé que te dejé de engañarte Solo y yo pasó a rescatar Pero la fe yo se llego Y yo te quito el amor y pa' A ver si tu novio se vio a ser temporal Y como para la discoteca Se da con la película Y como tú estás perfecto Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo estoy buscando Quiero venir hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Si tu marido no te quiere Tú eres Baby Mejor tú dale Anda Porque 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 esta noche Si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche Prefería que no pelees Se tiende suena Que te estamos teniendo bien Y tú te vas Y que no lo quieres saber Y tú eres tu amigo Y si el equipo está bien Tu voto se denota Y se me despacio Besando tu boca No tenemos ganas Cuando te invito Se te descanso Con el viento Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor tú dale ¿Por qué? Porque Si se bebe Baby No vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche Si se bebe Si se bebe Y que se me despacio 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 Porque esta noche Si se bebe Bebe Gracias 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 Gracias